Los laboratorios están formados de tal manera que el estudiante tiene una gran participación. En México yo creo que difícilmente se puede encontrar unos laboratorios tan bien equipados como los que tiene el CICESE, aparte por supuesto de la parte más importante que son los profesores. Por ejemplo en áreas como cómputo de alto desempeño, cómputo paralelo, visión por computadora por ejemplo, minería de datos. Se utilizan estas herramientas técnico-científicas para abordar problemas de otras áreas de la computación. Tenemos cuartos especializados para los aparatos como el microscopio electrónico, los microscopios con focal, el de videomicroscopía, donde está el equipo de cromatografía, el equipo de PCR. Lo que más nos conviene es tener equipos compartidos. Y entonces yo dono mis dos espacios, el siguiente dona sus dos espacios y de pronto ya no tengo dos, tengo ocho espacios. Y los muchachos pueden tener más rangos de temperaturas, centrífugas, termocicladores y evidentemente esto es un fortalecimiento para el posgrado, para la optimización de recursos y espacios. Los estudiantes de nuestro programa tienen una dedicación del 100%. En contraparte pues buscamos darles las facilidades para ello. Tanto espacio de trabajo, tiempo de asesoría y recursos como por ejemplo recursos bibliotecarios. CICESE es una de las bibliotecas más multidisciplinarias de todas las bibliotecas CONACYT. Físicamente estamos cerca de las universidades más importantes de California. Nuestros estudiantes realizan viajes semanalmente a las bibliotecas de Estados Unidos para recabar información reciente. El bueno es que ahí en el CICESE también pues tenemos el contacto con la UNAM que también es una biblioteca muy buena, tú puedes ir ahí y buscar muchos artículos. Tienen unos servicios en los que tú puedes consultar y que te pueden traer artículos de cualquier biblioteca del mundo aún sin costo para ti y en un tiempo sumamente razonable. De tal manera que lo que no tenemos aquí tanto en artículos y libros lo podemos conseguir. Y por supuesto acceso digital que hoy en día es quizá más importante a las bibliotecas y a algunos de los principales editoriales en nuestro campo. Una de las cuestiones distintivas del CICESE es el barco oceanográfico Francisco de Ulloa. Un buque es la herramienta más valiosa que puede tener un departamento que investigue el océano. Es impresionante el nivel de lo que se hace en el barco. Para cualquier crucero lleva una cantidad de instrumentación, una cantidad de herramienta, equipo. Hice la oportunidad de subirte al barco y aprender una serie de maniobras y operaciones. El objetivo de ellos es formar recursos humanos para que nosotros también podamos saber hacer anclajes o instalar equipos o analizar los datos.